Los integrantes de una familia murieron de manera trágica en el Cátepec Estado de México cuando el último vagón del tren descarriló y se fue contra una vivienda donde estas personas aún dormían El accidente ocurrió a la altura de la corona Jardines de Casa Nueva donde se desprendió el último vagón del tren, lo que causó que se descarrilara sobre las casas aledañas Más de 120 toneladas de material cayeron sobre los cuerpos de las 5 personas 4 de ellas menores de edad, milagrosamente un pequeño de 11 años de edad sobrevivió al siniestro y fue trasladado a un hospital cercano con diversas lesiones Personal de protección civil, bomberos y hasta policías así como elementos del ejército mexicano acudieron al lugar para el retiro de material y el rescate de los cuerpos mientras que la empresa de ferrocarriles se encargó de la pesada maquinaria Pesado se tornó el tránsito vehicular en periférico a la altura de la colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa luego de que un camión tipo Tortón se volcara sobre su costado lo que ocasionó que la carga de cebollas y jitomate quedara regada en el asfalto En el accidente resultó con lesiones el conductor del pesado camión quien fue atenido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas aunque no requirió hospitalización En Parras de la Fuente Coahuila la mañana de este miércoles apareció un cráter que se hizo visible desde la autopista Torreón Saltillo entre los kilómetros 165 y 164 Esto causó la movilización de cuerpos de protección civil y agentes de la Policía Federal hacia el ejido del Sol Al llegar la policía descartó que se tratará de una nueva obra toda vez que no encontró maquinaria en la zona El incidente hizo que algunos automovilistas detuvieran su paso para tratar de acercarse y tomar algunas fotografías del extraño y profundo pozo en cuyo interior solo se podían aparecer algunas llamas y denso humo Cabe mencionar que en el lugar no está poblado y la comunidad más cercana es el ejido San Rafael ubicado a 1.3 kilómetros al poniente Los habitantes dijeron que había caído un meteorito sin embargo de inmediato autoridades de protección civil y bomberos señalaron que se trata de un pozo donde la gente deja basura para quemarla El clima frío que prevalece en todo el país cala más entre los más pobres por lo que algunas ciudades han implementado programas como ocurre en Ciudad Madre o Tamaulipas donde las historias de abandono y pobreza extrema han dado un giro con los albergues donde se les otorga alimento caliente y cobijo Me trajeron primero el módulo de protección civil me sacaron del cuarto me llevaron por el módulo luego vi otra camioneta y me volvió otra vez para acá y me han dado café tamales leche No se pierda en la edición impresa de la prensa este viernes la entrevista con el comisionado general de la policía federal Manelic Castilla Cravioto Este es el resumen desde la Ciudad de México para la prensa en línea Antonio de Marcelo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!